Hola, amigos de Latina. Bienvenidos a Nuestro Hogar en Perú. Somos Josete Hurtado y... ¿Génesis? Dios mío. ¡Génesis Andrea Hurtado! Perdón, 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 perdón. Aquí estoy lista. Y Génesis. Somos... Otra vez, otra vez. Somos Josete Hurtado y Génesis Hurtado. Hoy les vamos a cocinar algo delicioso. Pero primero, un poquito de un home tour. ¡Vamos! Aquí tenemos muchas de nuestras carteras favoritas. Como verán, todo pink. Coquette. Todo muy coquette. Y miren estas papitas fritas deliciosas siempre. Si no lo podemos cocinar... ¡Ay, la luz se apagó! Miren esta cartera de papitas fritas. Si no sabemos prepararlo, al menos sabemos cómo ponernos. Nosotras somos las verdaderas chicas coquette. Lo tenemos todo rosa. Todo es rosa. Hasta los zapatos, la ropa, nuestras almohadas. Hasta los cabellos son rosados. Es que no solo es coquette. Es muñecas, son ositos, son gatitos, son cupcakes. Es un mundo muy kawaii. Muy rosado. Muy cute. Bienvenidos al área de la belleza, donde todo sigue rosado y con brillitos. Desde los espejitos, las brochas de maquillaje, los utensilios para el cabello, todo. ¡Vamos! Y estos son todos nuestros outfits coquette. Obviamente, todo es muy rosa, pastel, brillitos, muchos lazos, muchos. Porque ponemos lazos en todos lados. Todo el lado. Esto es todo muy bello, pero lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Muchas horas. Y lo hacemos con muchísimo amor para todos ustedes. Y ahora llegó el momento que todos estaban esperando. ¡La cocina coquette! Esta vez hemos venido mucho más preparadas porque necesitamos todo rosa. Todo. Desde los cuchillos, tenemos la tetera, tenemos las ollas, obviamente todo por la ama y señora Paris Hilton. Tenemos la tetera, tenemos las sartén, rosado y dorado. Nuestros utensilios con brillitos, como en nuestras cucharas, para hacer mixing. Y aquí tenemos mucho más rosa. Todo, hermana, por favor. Para la pasta. Para las pestañas. Ah, no, es para la cocina, es para la cocina. Tenemos la tablita para picar y para los quesos en corazón. También tenemos nuestras tazas y cuadernos del gran chef, que obviamente tiene que tener brillitos también. Claro, es negro, rojo, todo, pero siempre con brillitos y sueros. Nuestras tazitas de Paris Hilton, obviamente. Rosado con dorado. ¡Eso es caliente! ¡Eso es caliente! Nuestros cubiertos rosados con dorado, siempre la elegancia, siempre el dorado. Y no podemos olvidar el extinguidor. Estamos siempre preparadas. Les vamos a hacer un rico postre, un queque. Y para eso tenemos nuestro cuaderno de recetas. Todos preguntan si de verdad anotábamos cosas. Y acá están todas nuestras recetas. Es más, miren, acá están las manchas de la salsa verde. Y si no sabía cómo escribirlo en español, lo escribía en inglés. Entonces, para el queque necesitamos. Ah, verdad. Y vamos a empezar. Primero, la harina. Flour. ¿Dónde? Flour. Primero la harina. Luego los huevos. Siempre, con mucha actitud. Always. Porque recuerda que todo se graba para las redes. Entonces, siempre tienes que dar rostros, actitud. Para que cuando edites tu video lo puedas poner en cámara lenta. Como... ¿Cuántos huevos le vamos a poner? Ay, no sé. Métele todo. Métele todo. Pero si tenemos alguna pregunta, le vamos a preguntar a Chefcito. Chefcito, ¿ahora mantequilla? Vamos. ¿Qué toca, Chefcito? La leche. Espérate, espérate. Tiene una milagra de leche. Chefcito, ¿qué es lo siguiente, Chefcito? Polvo para hornear. ¿Cuánto se echará, hermana? No sé, ponle todo. No. Ah, así es la cocina. A veces se ensucia. Para que salga esponjocito. Vamos a mezclar. Chefcito, vamos a mezclar. Que él ayude también. Chefcito, ayúdame. Nos estamos olvidando de la esencia de vainilla. Sí. ¿Alguien me puede ayudar? A ver. Vamos, Chefcito. Ponle a tu gusto. Ay, huele tan rico, hermana. Delicioso. ¿Quieres un poco? Te invitamos. Nos falta el azúcar. Ay, no, el dulce, el dulce. Todo, 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 todo. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, ya. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Bate que bate, el chocolate. Bate que bate. Yo creo que ya está, ya estamos. Y así, mágicamente, lo vamos a poner en el horno. Así de mágico es esto. Y ya está listo. Cuidado que está caliente. Despacito, despacito. A ver. ¡Oh! Miren que hasta con brillitos y todo salió. ¡Qué rico! Bueno, chicos, esto fue Cocinando con Giuseppe y con Hennessy. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. ¿Tú crees que nos creyeron que es del horno? Ojalá que sí. ¡Qué rico! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!